Mi experiencia durante el día de hoy ha sido enriquecedora ver cómo empleados y gente puertorriqueña ayudan a otras mujeres y hasta hombres a salir de situaciones de violencia doméstica. Esta línea es una línea inclusiva que atiende su situación de manera holística. Tiene trabajadores sociales, psicólogos y no discrimina con ningún otro municipio, aunque tiene su sede en San Juan. Si estás en otro municipio, 939 contigo está aquí para ti. Asisten casos de violencia de género, acecho o doméstica, pero sobre todo brindan herramientas a las víctimas. Me llevo esta herramienta junto a mí, a mi área de trabajo, ya que trabajo con jóvenes, niños y adultos, ya que es una herramienta muy poderosa para ayudarlos y que sepan que no están solos. Ver que este programa cubre a personas independientemente de su estatus migratorio es genial, porque muchas personas tienen miedo de hablar por ser perjudicadas en este otro aspecto. Esta es una plataforma que te ayuda a ver una vida totalmente diferente. Ahora, gracias a 939 contigo, puedo impartir este conocimiento y esta herramienta para que así todas esas personas en necesidad tomen acción y hagan un cambio positivo en su vida. Así que les exhorto a que sigan este movimiento para seguir salvando vidas.